¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante es el lo que eres Niño, bajo el suelo, ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques, yo no lo tengo Deberías marcharte ¡Ja, ja, ja! Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro que sí quiero Vete de... Mi... Hogar Tú... Vas a tener que matarme para que eso pase Te lo advertí Finalmente ¿No escuchaste? Ah, el loco sí, era fuerte ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Ya! Ah, era uno de... ¡Inútil! ¿Ya, po? No, ya, no ¡Me aburres! ¡Ja! Sí, sí, te estoy escuchando Apenas me acuerdo de eso Así un poco de mitología ¡No intentas siquiera! ¡Ya! ¡Ya, vamos! ¿Lo puedo pegar con la hacha? Ya que estoy... Me está ahorcando el mono ¡Qué lento! ¿Unvidaste cómo se usa un escudo? ¡Eso! ¿Eso es todo? ¡Puta! ¡Ya! ¡Ah, ya! No puedo hacerle parrilla Ahora me... Ahora me... ¡Tengo que hacerlo así! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, si le puedo! Ya Parece que cuando hagas el golpe fuerte No, 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 no. No, 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 no. Lento y viejo. No tendrías que haber pisado nunca, Midgar. ¡Ah, merece! Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. No vas a hablar Bien Quien sea que tengas oculto En esa casa lo hará Este es como un último De aquí viene el bebé Entonces Bien Inútil Me sigues aburriendo Que escondes Que bebé Arriba Eres idiota Eso que le pegue en el aire Que me da risa No un brillo que veras cual meme ah es que a ver como es esa parte te esta como golpeandole harto lo he visto pero creo que lo editan reemplazando el modelo con otra cosa lo he visto varias veces cuando ponen asi como cuando estas como enoja cuando estas como enoja cuando Dean me mando aqui solo necesitaba respuestas pero tu tenias que darte ahi esti lanzame lo que tengas a mano seguiré viniendo ese viejo cuerpo fallara pero antes de que termine con todo esto dejame decirte una cosa no siento nada ya oye por cierto no se si has notado pero ha estado muy fluido ni se imagina lo que es en tres juegos sin FPS patético no puedes ganar yo no siento nada pero tu tu sientes todo igual lo sigues intentando no soy mi hermano si me hubieras dado lo que yo queria esto no hubiera terminado asi pero no no terminemos con esto de una vez no puedes vencerme vamos vamos no siento nada no no ¡Suscríbete! ¡Lamentable! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No siento nada! ¡No! 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 ¡Ah! Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo. ¡Pero no puedes! ¿Lo mató definitivamente? ¿Este era como un primer jefe? ¡Oh, chiste! ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Ninguno de los que enfrentaste ahora son tu primer jefe. Ah, ya, son sus jefes. Los más elite, así. Claro. Y yo tampoco. No sé cómo hacerlo sin ti. Vaya, se ve genial el juego. Se ve muy bien. Pero no podemos quedarnos aquí. Podría decirte que casi lo mandé a la primera. Niño. Había tanto que... Pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Solo salí a tomar aire un rato. De tus cosas. Nos vamos. No, que no estaba lista. No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. El de la bola 8 debería... Podrían probarlo o no, por favor. A ver si... Sigue crecheando. Oh. Es el primer logro. Va a ser un largo viaje. Sí. Pero uno importante. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? No. No.